Esta es la cuarta vez que me dirijo a vosotros desde esta balconada como presidente de la cofradía de San Juan del Monte. Y todavía no he logrado superar la emoción que me embarca viéndoos ahí. Impacientes, esperar este acto sencillo e entrañable y para mí lleno de significados, como es el desarrollo del pregón de fiestas. Pasado el pregón, encontré el pañuelo al pregonero. Tened por seguro que en ese momento será como si os impusiera el pañuelo a todos y a cada uno de vosotros y os dijera con el siguiente abrazo enhorabuena por tener unas fiestas como estas. Pasadlo bien. Y lo más profundo de mi corazón, os daré las gracias por haberme permitido ser el presidente de la cofradía de San Juan del Monte durante estos cuatro San Juan del Monte. Pero hasta que llegue el momento del pregón propiamente dicho, permitidme recomendaros como he venido haciendo que me veáis esas fiestas en la venería y en la paz y alegría que nos caracterizan. Porque nuestra condición de milandeses y sanjareos ha sido el sujejo, bajo la unión y el hermanamiento que nos proporciona nuestra blusa y nuestra panuela. Así pues, felices fiestas, viva Miranda y viva San Juan del Monte. ¡Gracias!